El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este nos exhibe para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce. Quédate conmigo porque hoy analizaremos cómo el poder incrementa y amplifica las disposiciones y tendencias de personalidad preexistentes. Este aforismo ha sido ilustrado en muchos estudios psicológicos. Sin embargo, el que más destaca es el experimento de la prisión Stanford de 1971. El psicólogo Philip Zimbardo, con ayuda del gobierno de los Estados Unidos, corrieron este experimento para conocer los límites de la moral y el abuso del poder. 24 hombres jóvenes, sanos y de clase media, fueron reclutados como participantes a cambio de una paga. La experiencia se desarrollaría en uno de los sótanos de la Universidad de Stanford, que había sido acondicionada para parecerse a una cárcel. Los voluntarios fueron asignados a dos grupos por sorteo. Los guardias, que ostentarían el poder, y los prisioneros, que iban a permanecer recluidos en el sótano mientras durara el experimento, es decir, dos semanas. Sin embargo, el experimento llegó a tener niveles tan perversos que tuvo que suspenderse a menos de una semana después de comenzar. El abuso ejercido por parte de los guardias fue tanto psicoemocional como físico. Todo se salió de control. Una de las conclusiones de este experimento es que cuando renunciamos a la posibilidad de cuestionar los mandatos, es cuando nos convertimos en dictadores o esclavos voluntarios. Es innegable que a algunas personas el poder los lleva a sacar lo mejor de sí mismos. Pero entonces surge la pregunta, ¿en qué consiste que el poder lleve a ciertas personas a no olvidarse de sus principios éticos y a otros sí? En un estudio recientemente publicado en la revista de Psicología Aplicada, Catherine DeSeles y su equipo de la Universidad de Toronto nos comparten resultados de sus estudios, en los que concluyen que el actuar de manera ética, teniendo gran poder, depende de qué tan compasiva, justa y generosa la persona ha sido durante su vida. DeSeles concluye que el poder no corrompe, incrementa las tendencias éticas preexistentes. ¡Al diablo con sus instituciones! Así, para saber si el poder no será usado de manera ética, existen dos indicadores que nos pueden dar en gran medida la clave. Uno, el grado de arrogancia y soberbia de la persona. Es una encuesta que hace en Estados Unidos del desempeño de los presidentes del mundo. Y el de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, ya está en primer lugar. Dos, y el grado de individualismo y egoísmo. Entonces, por eso es que nos parece desafortunado esta visión extremadamente individualista que lleva a utilizar un recurso, está claro, legítimo, también legal, como es la apelación judicial. Ahora bien, de acuerdo a Adam Galinsky, psicólogo social, la mente de la gente poderosa vaga, se pasea, navega internamente en un espacio psicológico diferente al de aquellos que no tienen poder. Entre las maravillosas cualidades que se ven incrementadas con el poder, encontramos la confianza, el optimismo, la toma de decisiones, el comportamiento dirigido al logro de metas, la cognición y la creatividad. Todos deseamos tener un jefe, un líder o un mentor con estas características. O, si se encuentra uno en una posición de poder, es lo más deseable y será siempre reconocido. Sin embargo, ojo, para lograr esto, es requisito indispensable la humildad, la compasión y el estar conectados con la realidad. Si no es así, se caerá en decisiones y actitudes patológicas. Apenas y los testereé, que les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. Nelson Mandela describió el poder como un arma de doble filo, que puede hacer mucho daño, así como también puede hacer mucho bien. El problema entonces no es solo el cómo utilizar el poder, sino también el cómo no utilizarlo. El PRI, o los legisladores del PRI, o los legisladores en general, no solo de un partido, tienen que definirse, tienen que colocarse en su sitio. También les quiero compartir las palabras de una persona que igualmente ha estado inmerso en una posición privilegiada de poder, pero habla y explica lo que trae como consecuencia el tener poder de una manera muy diferente a Nelson Mandela. Dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Probablemente una de las frases o la única frase que será recordada como asertiva, clara y verdadera, desde su verdad. Terminaría preguntando sobre lo que acabamos de escuchar. ¿Será que a ciertas personas las atonta y las enloquece al mismo tiempo? Yo puedo asegurar que sí. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte, toca la campana y recuerda, nuestro comportamiento nos exhibe para bien o para mal.